Voy En la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con él me fui noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juro querernos más y más Y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar El alma muere de esperar ¿Por qué? Se fue, tú lo dejaste ir Vereda tropical Hazlo volver A mí Quiero besar su boca Otra vez junto al mar Vereda tropical Vereda tropical Caprica Música Con él me fui noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró querernos más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar El alma muere de esperar ¿Por qué? Se fue, tú lo dejaste ir Verena tropical Hazlo volver A mí quiero besar su boca otra vez junto al mar Verena tropical Verena tropical Verena tropical Verena tropical Gracias.